¿Cuál es el principal legado de Colombia? Bueno, yo creo que el principal legado es que tengamos todavía la ilusión de que Colombia puede producir personas como él, con esa curiosidad intelectual insaciable, con esa capacidad para todavía creer que tenemos la posibilidad de salir adelante con principios éticos y morales que sean lo más respetados y respetuosos para los seres humanos. Digamos que a mí lo que más me llamaba la atención de él es que era una mezcla muy equilibrada entre, robándome una frase de Claudio Magrís, utopía y desencanto. Él era una persona que siempre estaba tras de la posibilidad de mejorar, de que las cosas cambiaran, de que las instituciones y los seres humanos actuáramos siempre con dignidad y con ética, pero a la vez era absolutamente consciente de todas las precariedades de los seres humanos, de las grandes desigualdades y de esa proclividad a la violencia y al resentimiento. Entonces, por eso yo tildaría que él se manejaba entre dos aguas, entre la utopía y el desencanto. Uno de los principios rectores de su vida fue la defensa, a ultranza de todos los derechos humanos, la inclusión, la posibilidad de que la equidad, de perseguir la equidad, y de que una de las mayores lacras de la sociedad es la inequidad. Yo creo que como hombre, como un pensador, como un filósofo del derecho y de la izquierda, el hecho de perseguir la justicia y la equidad lo han hecho tal vez la figura más consistente y coherente de la izquierda en Colombia. Realmente sus sentencias, que están todas basadas en el derecho al desarrollo de la personalidad, a la autonomía y a ejercer la libertad de los individuos. Por eso son tan importantes sus sentencias, en donde defiende el derecho a la diferencia con los homosexuales, el derecho a decidir en las mujeres en el caso del aborto, el derecho a morir dignamente, que es una de las sentencias más bellas que se han escrito en la legislación en Colombia, y también el derecho al consumo de la dosis personal. Gracias. 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 Gracias.